Para todos mis amigos de la revista What's Up, yo soy Nathie Botero, aquí en los Hush Puppies. Les quiero decir que son unas cosas muy sabrosas y que los espero a que se metan en mi página web para votar por mí en los propios MTV y ver mi nuevo video con Chiqui Drama, Sexo Pizana, dirigido por mí en Palomín. Espero que no les guste. What's up? ¡Gracias por ver el video!